Desde el Centro de Análisis y Pronósticos de INSIME se informan de las condiciones del tiempo para el día 16 de febrero. De acuerdo a la imagen satelital a esta hora de la mañana, se prevén nublados de manera local. En franja transversal del norte, algunas áreas del centro del país y occidente, dichos nublados se disiparán en el transcurso de la mañana, favoreciendo a un ambiente cálido y soleado en el día a nivel nacional. De acuerdo al mapa de superficie, para el día de hoy no se espera la influencia de ningún fenómeno atmosférico, sino un descenso gradual en la presión atmosférica. Sin embargo, para este fin de semana, se está monitoreando el descenso del frente frío número 15, con altas probabilidades que vaya a afectar al país. El mapa de pronóstico de acumulada lluvia nos indica que para el día de hoy, la probabilidad de lluvia es muy baja a nivel nacional. No se descartan algunas lluvias de manera muy local hacia el norte de Izabal. Para el día de mañana, los nublados y lluvias tienden a aumentar principalmente en región del norte, franja transversal del norte y algunas áreas de Caribe. Sin embargo, para el día domingo, debido a la influencia del frente frío como se mencionó anteriormente, se espera un aumento en nublados y lluvias en la mayoría del país, exceptuando la región del Pacífico. El mapa de pronóstico de temperaturas máximas nos indica que para el día de hoy y mañana, las temperaturas diurnas serán altas, favoreciendo a un ambiente muy cálido y brumoso a nivel nacional. Las temperaturas más altas pueden llegar a registrarse en la región Pacífico, Boca Costa y algunas áreas de Valles de Oriente y Petén.